Bueno, bienvenidos, ya estamos aquí en Tepito con Discos Medellín, aquí vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Algo que una cantaña! ¡Eh, eh, eh! Aquí nos venimos a surtir de discos igual, recuerden que también vino Lene y Suserecanes, eh, de este lado se llevó música, y aquí ya estamos viendo hasta Los Acetatos, vean. Este también lo tengo en Discos de Acetatos, que chévere. Recuerdenme a los compañeros, los amigos Jengiri. Ahí por si quieren venir, también hay discos, pero los que conservan todavía sus acetatos, aquí viene Jorge Praus, Toloso, Andrés Candela, también nada más. Y si quieren los discos maquilados, originales, ya que están de este lado. Aquí venimos de visita en Discos Medellín. ¿Cómo estamos, manita? Bien, bien. Aquí venimos a surtirnos. No, gracias. No, muy contentos. ¿Cómo te sentiste ese día? Muy bien. ¿Me salió? Te agradeciendo nuevamente. Mira. Ah, mira, aquí están, vean. Aquí lo tienen, luego, luego, los reconocimientos. Ah, muy contenta, la verdad, esto es algo padrísimo. Discos Medellín. Y también, vean, desde Colombia, sus reconocimientos. Vean qué artistas, ¿no? Eddie Santiago, Diploma, Latin Club. Yo creo que lo más difícil es este uno, como decíamos anteriormente, el mantenerse, el trabajar, y nosotros venimos de este lado para recomendarlos, porque están de este lado, que sigan apoyando los discos. No es un negocio tan fácil de sostener, y mi respeto para ellos, porque son gente que conocen. Donde nace la música, aquí en el barrio de Tepito, donde ellos también hicieron bailes con orquestas, porque antes se hacía un aniversario sonidero, y ya traían orquesta Canela, que Eddie Santiago, varias, o sea, eso es lo que caracterizaba la música. El darlo se a conocer a los artistas, ¿no? Salud, manda saludos para la gente de Zacatlán, de Las Manzanas, Política, la Bella Sonida, con Biambera, siempre con la mejor música, apoyando incondicionalmente a La Batichica, la gente de Lín, Guanajuato. Por aquí venimos, manita, ¿qué le puedes recomendar a la gente? ¿A qué horas estás? Para que vengan a comprarte. Pues estamos de diez y media a seis de la tarde, aquí estamos para servirles, y pues nuevamente le damos muchas gracias a Sonido La Batichica, y sigan apoyando este bonito y anhelado ritmo sonidero. ¡Música, música, música! ¡Wow! Ahorita pues queremos decirle a la gente que vamos a llevarnos algunas melodías, que vamos a dar a conocer, porque también queremos decirles que también con discos medellín hay música especial. Así es. No nada más, a lo mejor hay de todo un poco, depende de lo que la gente le guste, porque antes se hablaba con Paquito, que aquí Tepito lo caracterizaba con la salsa dura, o sea que era muy raro que entrara la cumbia aquí, ¿no? Entonces los bailes que ustedes hacían en grande, ¿no? O sea, luego, luego es algo súper chévere. Entonces vamos también a tener un tema por parte de ustedes, Discos Medellín, para que la banda venga y los escuche de este lado mental. Y algo muy importante que mucha gente no sabe, Discos Medellín también se caracteriza por su propia marca, Discos Medellín, como son los grupos ya conocidos que se han dado a conocer. Sí, perfecto. Sí, porque Paquito nos dijo que también ustedes hacían bailes anteriormente. Muchos. Muchos de este lado, con la changa, con el sonido pancho, que eran los sonidos de gran auge aquí, porque era muy difícil entrar al barrio, ¿eh? Sí, difícil y sin ver. Entonces, para mantener todo eso, pues la verdad, mis respetos, porque no es fácil, después hay tanta competencia en el internet, que hay mucha gente que dice, pues que a lo mejor, pues venden la música, pero a veces lo bajan a comparación, que Maquil es un disco. No, y no se escucha igual, no tiene la misma calidad. La misma calidad, exactamente. Entonces, su precio es lo que lo dice todo, ¿no? Depende de la música que la gente requiera. También estamos viendo que vendes LPs, Manita. También LPs, USBs, CDs nacionales e importados, porque ya aquí estamos ya 43 años en sus órdenes. No, venganse, 43 años de... Se dice fácil. Pero difícil. David Hernández Reyes, tienes Messenger, claro que sí, se pueden comunicar conmigo al 55 11 92 58 58. Y posteriormente, ahorita, ahorita ella nos va a dar la dirección para que vengan de este lado. Como repito, me gusta apoyar y lo importante es que ustedes tengan conocimiento. Si les gusta esto, también va a haber algo de los aparatos, ¿no? Porque sí, ahorita vengo desvelada, pero lo importante es apoyarlos a ustedes y ocupar la página para que ustedes vean lo importante, que también es para mí y es un gran orgullo de apoyar, pues a esta gente tan linda que nos ha dejado gran escuela, ¿no? Y que a lo mejor uno quiso vivir esa bonita época que a lo mejor ya no va a regresar en cuestión de los bailes. Saludos para Félix Hernández, Cabo Fito. Miren, aquí está un ejemplo, Discos Medellín. A ver, ¿con quién está? Los que se la saben. Andrés Landero, hombre. Vean nada más. Ellos trajeron aquí a los artistas para hacer bailes en Tepito. También estuvo, o sea, para caracterizar Tepito también tiene que ver mucho Héctor Lavoy. Entonces, todo son crónicas. Y todo esto tan maravilloso que tiene, la verdad, pues, mis respetos. La misma gente, la gente que sabe de orquestas de la salsa. Y, pues, es un parte agua. Entonces, los bailes que se hacían en La Maraca, Antonio Cartagena, Yolandita Rivera, o sea... No, los que saben de toda esa temática es padre porque van aprendiendo. Y si les gusta, les invitamos, ¿no? A que aprendan, a que los que de veras son de hueso colorado, que les guste esto, pero que de veras, pues, vengan a estudiar la música. Miren, hay de todo un poco. Recuerden que antes cuando no había internet era difícil. Era, en los discos venían como tres, cuatro temas buenos. Y tenías que invertirle, ¿no? Entonces, ya hay de ese tipo de música que, por ejemplo, a mí se me colaron algunos discos, ya no los he podido conseguir. Es difícil, ¿eh? Entonces, pues, hay que echarle ganas. Saludos, dice Joffre González. ¿Me puedes mandar un cordial saludo para Fernando de la Colombia, Gorrero? Ay, déjame de este lado porque no alcanzo a ver. Mándeme unas memorias UCB para el Gabacho. Sí, también, ahorita vamos a dar su número de ella para que, pues, se pongan en contacto la gente que está en la Unión Americana y adelante, ¿no? Saludos hoy de Estaposalza por ser radicados a San Luis Potosí hace 14 años, ¿no? Pues, súper chévere, manito. Te mandamos un cordial saludo. Qué padre la gente que se reporta de la Unión Americana, ¿no? Nuestro México lindo y querido. Adrián Vázquez, Discos Medellín, esquina del movimiento. Así es, así están haciendo los bailes. En la esquina del movimiento. Así que, miren esta bocina, los que saben, este, pues, fueron de las santañeras, ¿no? O sea, imagínense los estereos, antes cómo se dividían, ¿no? Yo todavía recuerdo cómo los desconectaba y los descomponía, según yo. Pero, bueno, miren, tienen a la famosísima Celia Cruz. Grupo clase, ese lo tengo en acetato también. Entonces, también los cuidados. Vean los logotipos de los compañeros de Ambao. Sensación Colombia, Carivalí, El Corsario, Superdengue, Fascinación, Disneylandia, Sonorámico, Sonido Pancho, Sonido Cóndor, Sonido Guerrero, Son Clave de Oro, Sueño Latino, ¿no? O sea, había bastantes, Estrembra 97, a ver aquí, ¿qué dice? Ah, Sonido de Catepec, fíjate, varios compañeros que ya, ¿no? Los logotipos que tiene Discos Medellín, ¡qué padre, ¿no? Entonces, ahorita que termine de atender al... Hola, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué sonido es usted? A ver, platíquenos. Nosotros hacíamos bailes en el centro y se llamaba Organización Ranita. Y Discos Medellín. Y Discos Medellín, exactamente. Sí. Y me confundía toda la organización. Y grandes bailes con Amistad Caracas, Ariel Peros, Cangas, Exacto. La... ¿Qué se llama? Este... Condor. Condor. Perlantillana. Cuando los bailes eran bailes. Cuando eran bailes, era exacto. Y cuando había música. Sí. Y se llenaba cuadras. La cuadra completita no dejaba de bailar. No, y no se necesitaba tanto cartel. Antes era algo padre la variación de compañeros, ¿no? El trabajo. El trabajo empezaba desde la publicidad. Exacto. Desde la publicidad, promover la publicidad desde abajo, a pegar, a sufrirla, ¿no? Para hacer algo bueno, bonito y que le gustara a la gente. Y nosotros nos divertíamos mucho. No, era otro rollo, se comportaban. Manuel era una de las principales cabezas que llegaba y publicaba la música y todo eso. O sea, muy buenos, muy buenos eventos. Muy buenos, muy buenos. Y vemos que viene a surtirse de música. Para que vean, es que si hay música especial, todo depende de lo que ustedes busquen. También, por eso, hagan la tarea y depende también de lo que te nazca, cómo lo vas a trabajar, ¿no? Así es. Esa es la temática, ¿cómo es? Exactamente. Para fiestas, para tocadas, para según el evento que llevemos a cabo. Esa es la música que llevamos. ¿Cómo se llama sucede? ¿Cuántos años en este ambiente? Ahorita le pusimos Ranita, nada más. Organización Ranita del primer cuadro de la Ciudad de México. Tocando con el sonido latino y el sonido sensación latina, sensación, este... Permítame tantito, rápidamente. Bueno, no recuerdo el otro nombre. Pero son tres sonidos que estamos iniciando en el centro y ya estamos haciendo publicidad. Y acudimos aquí, precisamente, a donde sabemos que están los buenos discos. Un disco, Manuel Medellín, y invitarlo a él, ¿no? Precisamente que sea parte de nosotros. Claro que sí. Para comenzar nuevamente. Así es de su música. Es uno viejito, pero alegres del corazón. No, lo importante es lo que le queremos dar a la juventud. Que no importa la edad, ser alegres. O sea, no importa quién sigas, pero que hagan sus proyectos. Ahorita que estamos aquí. Porque después imagínate, si uno no es feliz o lo logra... La gente va a hablar, va a decir muchas cosas. Pero lo importante es cómo tú te sientas, lo que tú logres hacer en la vida, ¿no? Así es. Yo creo que eso es lo más importante. Pues yo creo que sí, ¿no? Terminar los tiempos contentos y alegres pensando en lo mejor que hice en la vida. Claro, la verdad es importante. Es que me corten la música, esa alegría y cultura, ¿no? Bastante. ¿Ustedes recóminanos a Discos Medellín, que nos está viendo toda la banda? No, le recomiendo a Manuel Medellín, Discos Medellín y a toda la familia que estaba anteriormente. Y ahora nuevamente aquí tu hermanita y... Esa es su esposa. Ah, perdón, yo ya me fui con la finta. Es que... Pues todos trabajamos juntos, ¿no? Claro. Los años han pasado y... Pero aquí estamos. No, un gustazo, señor. El gusto es mío y mi respeto, señorita. No, muchas gracias. No, igual, al contrario. Sonido Batichica. Sonido Batichica. Ah, caray, qué bonito. Pues a ver quién le invitamos. Sonido Batichica. Claro. ¿De dónde es? El distrito igual, San Pedro de los Pinos, una colonia que nada que ver al barrio. Luego me han puesto de Tepito, pero claro, yo no soy... La única de Tepito es la Asociación Humanitaria. Sí. Mujer sonidora, ¿quién? La única. La única. No hay más. Todas quieren ser de Tepitos, pero la auténtica y el final, solo ella. Exacto. ¿Para qué mentir? Es lo que les digo. La verdad, siempre sale a relucir. ¿Y qué mejor que apoyen? Pues la verdad, ¿no? Decir cómo uno empieza, lo que es, para qué, con mentiras, si tarde o temprano te encuentras personas que vivieron como Medellín, que empezó desde abajo, en hacer bailes aquí, y entonces es lo importante que ustedes sepan y no se los cotorrien, yo no es por ser grande, a unos les va a gustar mi trabajo, a unos no, pero qué bonito que la gente sepa lo que yo hice, y el día que uno se vaya, pues dejarles algo padre, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más bonito. Así es, así que saben, del barrio de Tepito, sonido, la asocia, y aquí lo dice una persona que ya sabe, de tiempo del barrio, y que dicen hacia abajo. No, es nativa de aquí. Sí. Soy nativa. Es nativa, fíjate, aquí me van a engañar, pero así más factible, manita. Mi señor, un gustazo y voy a apoyarlo. Qué bonito que haya renovación de música, ¿verdad? Claro. Y ahora empezar, ¿qué? Sonido Batichica. Sonido Batichica, 27 años. 27 años, es la primera vez que lo escucho yo. No, es lo que todavía falta, pero no sé si es fácil, pero no, pero ahí lo invitamos a la página, van a ver nuestro trabajo, las inversiones que estamos haciendo, invitando a la gente, ¿por qué no? Compartirles lo que a lo mejor ellos no sabían, porque antes nos robaban, ¿te acuerdas? Que te vendían aparatos y no sabían, es que mejor ayudar a la gente que vaya aprendiendo y que más de nosotros, ¿no? Así es. Agradezco su atención. No, igualmente. Mi nombre es Fildardo, para servirles el Ranita. ¿Ya es su número telefónico para que también la gente lo...? Es 5574, 5574, 981474. Ahí estamos para servirles. Para que les invitamos a... Casi, 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 como es promoción, nada más el transporte y ya está hecho. Ah, perfecto, mi señor, ya lo sabe. Para comenzar, ¿no? Claro. Aquí estamos. Un gusto saludarlos y felicidades. Hasta luego. Gracias, hasta luego, con permiso. Gracias. Manita, me dice la banda de Estados Unidos que quieren un CD o música. Dale tu número telefónico, porque pues hay gente que le interesa el que le vendas música hasta la Unión Americana. También ya vino aquí el Nene y sus edecanes de Querétaro. Se vino a surtir. Y qué mejor seguir apoyando a ustedes, que no es fácil el mantenerse. Y yo me siento gustosa que hayan aceptado mi invitación. Y se vino un proyecto grande que también vamos a estrenar un tema de ustedes, que ahorita nos vamos a poner de acuerdo. Qué música, porque hay de todo, pero también hay música escondida, ¿eh? Aclaramos, ¿eh? Todo por eso varía en precios. Pero si nos das tu número, Manita, para que llamas... Bueno, pues el número es el 5523-318660. A su orden, Manuel Pérez, Discos Medellín. Ya lo saben, niños. Yo no sabía ahorita Don Manuel, ¿verdad? No. Pero después ya les estaremos invitando. Ya ahorita con su esposa nos vamos a poner de acuerdo, porque viene todavía la gira de Batichica. Ahorita es diciembre, pues luego es muy difícil porque hay muchos bailes gratis. Pero si viene algo padre, pero es para ustedes. Y qué mejor que nos vean cansados, porque la verdad sí hemos llevado unas desveladas tremendas. Pero, pues, agradecida con todo el público que cree en nosotros. Y bueno, recuerden, Discos Medellín, para que vengan ustedes aquí en el barrio de Tepito. ¿La dirección, Manita? Azteca 79, local 7, cerca de Metro Tepito o Metro Lagunilla. Metro Lagunilla, yeah. DJ Simpson reportando, semigocha, la ingobernable batilla. Ah, ya llegó, ya llegó el patrón number one. Discos Medellín, siempre el trabajador. ¿Cómo estamos, mis discos Medellín? Bien, muy buenas tardes. Hola, aquí te venimos a visitar. Batichica. Ya vimos. Y Lavanda. Lavanda, aquí está Lavanda, todos, 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 todos los chamacos. Que no sea penoso. Aquí está la lavanda. Aquí Potencia Matancera también con nosotros. Visita Lavanda. Potencia Matancera. Potencia Matancera. Que no es David Moreno, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de lo de Tepito, Mento? Estamos en vivo y a todo calor. ¿Qué me dijiste? ¿Cómo te sentiste en el aniversario de Tepito? Ah, bastante complacido. Yeah. Bastante agradecido. Por ese reconocimiento y por todas esas bonitas cosas que sabes dar, sabes brindar. Yo creo que así te ganas el cariño de muchas personas. Y esta vez me dio, me dio mucho gusto y sentimiento ver ese apetito de Ramón Rojas hacia ti. Qué gusto, ¿verdad? No, gracias. Desde que me conmovió, la verdad. Y qué padrísimo, ¿no? Porque en algún momento lo que se buscaba una unión y me pareció magnífica, estupenda y padrísima. Y eso fue algo que me quedó muy grabado de ese gran evento. Independientemente del reconocimiento que nos hiciste, que fue muchas gracias, en verdad. Muy agradecidos. Esa unión que tuviste con Ramón. Y Ramón contigo y tú con Ramón. Fue estupenda. Bueno, por lo que conocemos nosotros hacia ustedes. No, muchas gracias. Padrísimo. Te felicito. Y sobre todo, que sigas con esa actitud de... Te vi con una humildad enorme, donde se sentía tu gusto y tu alegría. Y eso yo creo que nos lo transmitiste, al menos a mí, a mi esposa, y a los que estuvieron ahí conviviendo, que fueron bastantitos clubes de baile, que estuvieron ahí, disfrutando del evento. Y pues, como siempre, Ramón Rojo, siendo la bandera del barrio de Tepito y de los sonidos. No, pues yo te agradezco a ti, porque, como le digo a la banda, ¿no? Ustedes son un parteaguas y yo lo que he querido hacer desde que estaba muy jovencita, ¿te acuerdas? Que a lo mejor muchos no me han reconocido, que fui la iniciadora en la radio por internet. Que yo metí un remix a Tepito ahí con Don Caso. También ya vimos a Paquita ahorita. Sí, exactamente. O sea, a lo mejor mucha gente critica o mucha gente se deja llevar, pero no saben lo que uno ha sufrido por rescatar esto, la historia real, ¿no? Las piedras se han picado, ¿no? Que no ha sido, aún ha sido bastantes. Bastantes. Yo recuerdo que uno de los primeros internautas fue Jaso. Y creo que ahí estuviste tú con ellos, ¿no? Fue cuando yo lo metí, yo lo invité y él me invitó a la fortaleza, donde pagábamos una renta y tenía mi cuerpo técnico, pero después, pues como todo, ¿no? Sales mal. Yo empecé a conocer este ambiente, ¿no? Que yo no quise hacer caso de las redes sociales en ese tiempo, pues apenas empezaban y ahora es muy importante y qué bueno que sabes manejar esas redes sociales, porque es lo que decía al día. Sí, exactamente. Como que se vino a modernizar, pero yo lo admiro a usted y a todos los de los chicos que quisimos hacer esto, porque no fue fácil hacer el baile entre yo, Potencia Matancera, La Chica Maravilla y El Permiso, ¿no? Fueron como cuatro veces fallidas, porque era muy difícil localizar a Ramón. Pero qué mejor también a él hacerlo en vida, porque es una persona que para su edad se ha conservado en este ambiente y no es fácil. De tanta competencia que hay compañeros con grandes audios, ¿no? Con grandes equipos hablamos de Sonido Cóndor, de Super Dengue, ¿no? Que han hecho una trayectoria tremenda y otros por mencionar, no se les ha tomado en cuenta, pero qué mejor caracterizar Tepito, lo que es Sonido Pancho y lo que es La Changa, ¿no? Que es lo que antes me comentaba Paquito, que aquí hacían unos bailes, traían a las orquestas también en vivo y que usted fue un parte de todo ello. Bueno, pues empezamos ya desde hace muchos años, tenemos 43 años aquí ya, y desde 43 años ponle tú 38 años haciendo los eventos, bueno, cuando empecé a hacer los eventos. Entonces era, yo obviamente yo lo hice porque también me apoyaron, o sea, no nada más yo de hazlo y ya, ¿no? Yo tuve que pedir, igual que tú, buscar permisos, unirte con la gente, o sea, con los comerciantes de aquel lado, que me apoyaron conociéndome, nos apoyaron, ¿no? Y esa fue la parte importante, que sin ese apoyo no se puede, así como tú le sufriste, porque la gente piensa de que haces un evento y ya todos piensan y quieren hacer eventos, porque ya después todos querían hacer eventos, ¿no? Pero es difícil, primero que tienen que hacer el primer evento, el segundo y gracias a Dios hicimos como 20 años, 20 eventos ahí hasta que se terminaron, se terminaron y pues es el día a día que ya quitan los bailes donde quieran. Sí, ya estaban los permisos muy, muy, este, diminutivos, porque no nos querían dejar poner, este, otro audio, o sea, yo iba a tocar en otro audio, pero decidimos contratar, este, el equipo de Electro Boys, porque eso es lo que... O sea, es muy bonito. Sí, o sea, ese equipo tiene que ver con Ramón, parte de su historia y lo quisimos hacer por él también, para que él se sintiera a gusto y alegre, ¿no? Que mejor, algo que fue suyo anteriormente. Sí, y sobre todo, bueno, regresando a Ramón Rojo, ¿no? Que nos miramos un poquito. Sí. Mira, aquí viene mucha gente, muchos clientes, muchos clientes que lo quieren y muchos que no lo quieren, porque ella está grande, que ella, le digo, pues miren, yo quisiera que cualquiera de nosotros estamos aquí, quisiera lo que esa señora haya hecho. Sí, gracias. Porque para mí, yo le, yo, cuando empezó el que trabajaba en el condo, en el Cosmo, yo le puse el Rey Midas, porque el disco que le daba, disco que pegaba, y fueron muchos años los que estuvimos trabajando él ahí, y yo tuve ventas inmemorables, como te puedes imaginar, cuando Ramón estaba en el Cosmo, que todo lo que ponía todo, lo volvía oro, todo, 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 todo lo pedían, ¿sí? Y hoy en día, pues sigue siendo una personalidad. La verdad. Porque dicen muchos, ya sea grande, pa' qué hable, pero yo quisiera que tú llegues hasta esa edad y te mantuvieras con esa fortaleza, con ese carisma que tiene. Y para mí siempre ha sido muy humilde, yo lo, él me conoce desde que estaba chamaco, en realidad me conoce a mí, no lo conoce igual a él. Y ya después nos fuimos conociendo con el tiempo de los bailes que nos veíamos en los bailes, terminaba de tocar y se venía al barrio desde poquito a los bailes con nosotros, estábamos con Pancho, con Caso, con todos los alumnos de aquí del barrio. Y convivíamos, ¿no? Pero el hoy con Ramón, fantástico. Sí. Pues vaya, vaya preparando lo más selecto de la música porque viene algo grande. Vamos a develar la estatua que Ramón quiere dejar aquí en el barrio de Tepito, eso va a ser tamaño natural en grande. Lo que comentaste este día, ¿no? Sí, pero ahí va a estar el cartel exclusivo Pancho, Changa, Batichica y todos los de los discos acompañándonos. Por eso queremos que todos ustedes, como los grandes coleccionistas, nos regalen uno de sus temas para que ese día se toquen ahí, develando tu escultura que se va a quedar aquí en Tepito. Así lo quiere el señor Ramón y así va a ser. Ah, qué padre. Ese permiso ya lo tenemos, ya nada más es cuestión de que terminemos la quira que tenemos y se va a hacer parte del cierre aquí en Tepito. Ah, qué bien, me parece magnífico. Ah, y para que escuche lo más selecto de la música que nadie ha rescatado. Lo más selecto, pues, no hay nada selecto, no hay nada selecto, no hay el gusto de cada quien. Exacto. Sí, porque, por ejemplo, yo tengo gusto de un tema y tengo temas que puedo decir que son exclusivos porque grupos que yo he grabado que no he sacado y cosas muy buenas. Eso es lo que buscamos precisamente. De hecho, te voy a regalar un tema de la música que yo he grabado, que en verdad no la hay. Los únicos que la podían tener son los Freddy's, porque el doctor me compraba todo. No, el señor, mi respeto, sé, tiene mucha música, muy buena. Y él fue el único, el único sonido que yo le vendí, mucha música que yo grabé que hasta la fecha no le he sacado. Y entonces luego hay veces, como todos los que grabamos y nos dejamos esto, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, es exclusivo porque pues nadie lo tiene. Así es. Entonces cuenta con un temita, así que nos ponemos de acuerdo antes de que empiece ese evento para que tú lo escogas. No, claro que sí, están cordialmente invitados, sí, invitando a la gente que pues los siga apoyando porque todavía siguen vigentes y como decíamos, es muy difícil, ¿no? El mantenerse y de antemano yo los admiro bastante porque esto fue mi inspiración. También recordando al señor Pepe Miranda de la Casa Blanca Tepito. El número uno del barrio de Tepito y el profeta de la salsa porque él dijo que la salsa nunca va a morir. De hecho el tema ese de Roberto Ruena, la de mis engaños, le puso la salsa en aquellos tiempos. La salsa del año 2000, cuando pensaba yo, es que el año 2000 está, no, no vamos a llegar. Y mira, la fecha sigue, la salsa en su nivel fuertísimo y el tema ese de Roberto Ruena, me desengaña. Qué temazo que he puesto y hasta la fecha ya la han sacado en varias versiones y siguen funcionando. Y la salsa sigue vigente. Sigue fuerte, la verdad sí, ¿eh? De eso se trata esto del aniversario del señor, para que todos ustedes de los discos ahora sí pasen y presenten su tema. Aunque digan que no, lo tienen que presentar ustedes. No, fue mucho gusto, me encantaron. Me encanta la música, me encanta proyectarme, porque es parte de 43 años en esto. Claro que sí. Si yo te platicara todo lo que hemos hecho, cuando trabajamos con el Candela, cuando era Candela porque era otro antes de ser Jorge Proto que era... Ah, sí, la Candelosa. La Candelosa. ¿Te acuerdas de esos? Shhh, Georgie, Georgie. Guapachosa, ahí te hablan, es que Guapachosa super, de acuerdo a ese día, ¿no? Sí, sí. Las Michelas. Sí, buen amigo, sí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Vicky? Sí, grandes amigos, la verdad que... Pero sobre todo, ¿sabes qué es lo mejor? Sí. Que eso se ha mantenido también vivo por personas como ustedes, porque le han dado la proyección a todos y no lo han dejado caer, que muchos dicen que este ambiente ya se cayó, yo nunca lo he visto caído, ¿no? Lo he visto cambiado. Ah, sí. Ha habido cambios como todo, en toda la vida y en esos ciclos, ¿no? Del día al día. De que siempre tenemos un cambio como personas, que hoy despertamos de buenas mañanas, tratamos de malas, y son cambios, ¿no? Y así la música y el ambiente sonido también ha cambiado mucho. Claro. El baile también te comenté esa idea. Híjole, es que padrísimo es ver bailar aquí a Toss Club de Baile, que tienen su estilo. Pero después puse a pensar y a analizar, bueno, hasta el final de cuentas estamos al día, ¿no? Cada quien es libre de bailar como quiera y hacer sus pasos como quieran y sentir la música como quiera. Exacto. Porque yo cuando bailo no soy un gran bailador, pero lo bailo con lo que siento, ¿no? Y así yo creo que la gente lo hace y lo baila con sentimiento. Pero esto no es posible si no es por personas como ustedes. No, muchas gracias. Lo que es lo que más lo hace válido a esto, que sin esto no, pues nada es posible, la verdad. No, nosotros lo que queremos es rescatar la cultura, pero la cultura de verdad. La gente que sea maldita, como me dices de la chana. Ojalá y se pueda, pero también hay un precipicio gigantísimo, la envidia. No, sí, pregúntame, ¿no? La falsedad, la hipocresía. Bastante. Que tú escuchas este tema de Willy Salcedo. Ah, sí. Dice la verdad. Y así estamos al día. Y no es de ahorita, es de siempre, porque a nadie le quedamos bien. Lo que tú estás haciendo, ten la seguridad que a mucha gente le parece que está mal hecho, pero no se atreven a hacerlo, ni a mejorarlo. Entonces, yo a todos esos que lo critican y lo dicen, yo lo reto que lo superen. Lo que tú estás haciendo, y vamos a ver, que no es fácil. No. Y no es fácil de estar picando y yendo a ver, a lo mejor hay personas que no te quieren abrir la puerta. Sí, se ha pasado. Y entonces, sí, ya te metes una puerta de agua, no te vas, pero lo vuelves a intentar hasta que te reciben y ya abrís una puerta, pero pues otra vas. Demasiado, diría yo. Y entonces, es parte de esto, yo creo, porque yo también viví esa época, esa experiencia de que iba para allá, para allá, hasta que, pues ya caímos en blandito, ya nos empezaron a conocer y eso nos trajeron las puertas. Y yo espero que así te hablan Perú. Eso sí. Pero tremendamente bien. No, pero... Y los caminos y todo. Eso sí. Y con eso es suficiente, ¿no? Y que sigas con esa actitud. No, muchas gracias hasta que me vaya, porque también estamos... También este señor siempre lo dio al lado tuyo y van y vienen. Nos gusta esto y... Pues sí, una cosa es que te guste, o que les guste, o que nos guste, pero otra cosa es que nos aceptemos, porque también el convivir, de momento es un pasido, o no estamos de acuerdo, ¿no? O no me parece otro, no me parece otro y caemos así como rascanuelitas, ¿no? Pero hay que ponernos a analizarlo y ya, se acabó y sigue. Entonces, es un dúo, ¿no? Un equipo. Un equipo de trabajo. Y eso es parte de... Nosotros, como yo con mi esposa aquí, que... Nos dos andan... Igual estamos macheteándole y el rollo, ¿no? Pero también hay momentos en que yo pongo un tema y cámbialo, ese no me gusta. Y así, pero... Y entonces ella pone su música. Sí, sí. Y la funciona. Y yo digo, perdón, porque voy a decir, ¡vaya madre! Me estoy discutiendo, como dice acá. Y no me funciona. Y pone ahí, y ching, empieza a vender. ¿Qué chido? Entonces son los equipos que hacemos, ¿no? Dice por aquí, ¿cuánto vale el disco de Nietzsche? De parte de Jair Quintana. El que tiene ahí. Este. Sí. Bueno, pues, nada más porque está aquí presente, lo vamos a dejar en 280. ¿Por qué es más que? Es un disco de 380. Sí, porque son los originales. Son los originales. Es que también eso ya casi no hay. Pero si no quieres originales, también te hacemos una copia. Ah, bueno. Pero puedes venir. Ah, perfecto. Te hacemos una copia y te la dejamos barata, pero saquen un batechita. Y que sigan presentes, 20 pesos. ¿Conce? Ajá. Es un club. Fíjate la gente de Guadalajara, Jalisco apoyando y poniendo la música, sonida en lo más alto, de parte de Sam, Ike y Hernández, también la gente de diferentes puntos, vengan. Recuerden que la música es alegría y hay que aprender de todo un poco, porque la música todavía no la terminamos de conocer. Sí. Bueno, aquí está la tarjeta. Ahí va que la vayan viendo, los números, por WhatsApp, porque también nos pedían por UCB, que también lo vende a su esposa. Sí, también. Entonces ya más factible. Sí, que fue la que impulsó la UCB. Exacto. La modernidad. Entonces es la coordinación del equipo, de las ideas que todos tenemos. Entonces no puedes ir ya, hoy en día no puedes ir yo solito. No, no es cierto. Sí. Siempre hay un apoyo. Y ese apoyo es lo que, la mancuerda que hacemos, entonces yo como tú con, aquí está gran amigo. Aparte hay equipo de trabajo de Barty. Claro. Entonces, ¿sabes qué pasa? Tenemos más gente con nosotros atrás. No, y qué bueno, porque es lo que hace falta, que apoyen. Sí, no olvidarnos de los que están con nosotros. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y qué bueno que lo estás haciendo así en vida, ¿no? Porque ya lo he dicho en gran combo, que me lo den en vida. Exacto. Porque ya cuando nos vamos, mira, se lleva a cabo la televisión. Ah, sí, Lalo, sí. ¿Y se acuerdan? Nadie. Nadie, nadie. Y es un artistazo, un cantante del mundo que nadie lo recuerda. Pasó como así en algo. Y qué pena, ¿no? Y entonces, yo alabo ese, esos reconocimientos haciendo Ivonne. Alberto. Sí. En vida. Y ojalá y se haga la oportunidad y que todos aquellos que tú crees o creen ustedes que se lo merecen o que han tenido una trayectoria grande y han picado piedra como Arnoldo Aguilar. Sí, la verdad, sí. Voy a hablar de los más, de los que más. Este, Manuel López. Manuel López. Sí. Este, de aquellos tiempos, Fascinación, Manuelito Pérez, que todavía está en vida. Este, ¿quién más? Está Jengire, Casanguero. Está Yambaó. Están los que no han visto para allá, ¿no? Está, este, vamos a poner, ¿quién? Un Canadá. Un Canadá, ¿sabes qué más? Super Dengue, que también han tenido desde atrás y ya tenemos muchos años de conocernos. Siboney, Marta Mario, también. Don Mario. Don Mario, que, de acuerdo, que, bueno, nos poníamos bien ricos, ¿no? Hay muchas cosas así, muchos sonidos que, pues, tú, tú. Sí. Estás más presente con ellos. Sí, de hecho, tenemos ya contemplados a varios para otros eventos, pero, pues, es poco poquito. Sí. Por lo de los eventos que están ahorita, también. Sí, y ojalá se pueda abrir este, algún lugar, algún lugar que, está que estoy diciendo hablar, abrir un lugar. Tengo un amigo que tiene un local en Garibaldi y él me lo, apenas lo vi, apenas Santier, creo, y me comentó, él, él trabaja viernes, jueves, viernes y sábado, entonces, y tiene domingo, lunes, martes y miércoles, cerrado. Lo podríamos ir a ver algún día y lo checamos a ver qué podemos hacer ahí. Claro, a otro nivel. Y lo platicamos, sí. Así que, no sé, no vamos a estrenar una melodía por parte de Discos Medellín. Y, bueno, voy a venir la sorpresa, ya lo estarán sabiendo. Y ya vamos a subir más adelante a una entrevista que usted nos proporcionó. Y, pues, gracias a usted y a su esposa, enhorabuena. Y los invitamos a que vengan. Si vienen ustedes aquí al barrio de Tepito, vengan a comprar y a surtirse de discos. Aquí hay de todo tipo de música. Gracias, aquí los esperamos, su amigo Manuel Discos Medellín y María Angélica Torres Ruiz, la patrona. La patrona de Discos Medellín. Saludos para Ana Rosa, de Batuchicas de Balazzo, toda la banda de Pachuca. Fíjense, la gente de Pachuca, ¿dónde están ubicados? De parte de Cañanonga Jr. Están aquí en Tepito. Azteca 79, local 7, entre Metro Lagunilla y Metro Tepito. Ya lo saben, niños. Así que, vengan de este lado. Nos vemos. Hasta la próxima de las series. Discos Medellín. La calidad del barrio de Tepito. ¡A carajo!